A 96 kilómetros de la capital de Casanares se encuentra el municipio de Paz de Ariporo, uno de los más emblemáticos e importantes del oriente de Colombia y en donde la llanura se pierde en el horizonte. Paz de Ariporo recibió su nombre actual en homenaje al proceso del que fue testigo en los años 50 del siglo pasado. Desde entonces sus habitantes lo han conservado como el pueblo en donde reina la fraternidad, el valor y la tan anhelada paz. Paz de Ariporo es el municipio más grande del departamento del Casanare y el segundo en población después de su capital. Motivos como este, la historia, nos hacen venir a este lugar para descubrir por qué en el oriente de Colombia también somos región. Bueno, ahora sí, arrancamos. Soy Nuri Rodríguez y estamos en Paz de Ariporo. Paz de Ariporo es un municipio rico en fauna y flora, un municipio de paz, de tranquilidad, donde se puede tomar aire puro aún. Tiene muchos sitios donde uno puede salir a recrearse. Un municipio bello, lleno de naturaleza, de llanura, de animales, de paisajes hermosos. A nosotros nos gusta la música llanera, ver los festivales, ver muchas cosas. Los más gustos de Ariporo son las ganaderías y el llano y las costumbres del llano. Somos una gente muy sencilla. El Paz de Ariporo es llano, mejor dicho, puro donde se ve el chigüiro, donde se ve el chigüiro enteado. Aquí se come, bueno, como en todas partes el ganado también, se come el chigüiro, se come el venado, cachicama y otras especies de animales. Comer la famosa mamona, que es la carne a la llanera, comer tungo, hallacas, salir al río. Aquí es muy sano para ir a cualquier, y ver sobre todo trabajo de llano, porque las personas de ciudad no conocen eso de aquí tan bonito del llano. Mi invitación es muy grata para todas las personas, tanto de otros departamentos, de otras naciones. Que Paz de Ariporo es un sitio turístico donde vas a encontrar gran diversidad, donde encuentras más de 450 especies de aves, rectiles, caimán llanero, encuentras anaconda, la boa constrictor, cosas que son fascinantes, en fechas especiales, el trabajo de llano, que el trabajo de llano es muy especial entre mayo, junio y julio. Los trabajos de llano son algo espectacular que los invitaría a realizar. Uno debe de ir a donde prácticamente no ha ido, para los turistas. El deseo del turista es descubrir partes donde no han ido. Los invito a todos para que vengan a esta tierra maravillosa de Paz de Ariporo, Cazanare. Bienvenidos a Paz de Ariporo. Están cordialmente invitados. Ahorita el 6 de enero empiezan las fiestas para ver de todo. Todos los lugares de Cazanare pueden venir a visitar porque es muy lindo, el llano es muy lindo. La felicidad de los demás es el único objetivo que tiene en la vida Gloria. Una mujer que junto a su familia está construyendo un espacio para conectarse con la vida y la naturaleza. Doña Gloria, finca Génesis. Génesis es como el inicio, ¿no? Sí. Es lo que traduce. ¿En dónde estamos? Aquí en Paz de Ariporo, ¿qué es la finca Génesis? Bueno, la finca Génesis es un lugar donde se viene a encontrarse con la naturaleza. Tenemos animales, todo está dedicado para que la gente descanse, que estrenes del pueblo, del ajetreo, de oficinas. Es la finca Génesis, un descanso, un encuentro natural. O sea, nosotros queremos resaltar que no se pierda las tradiciones llaneras. Por eso tenemos todas esas cosas que tenemos aquí en esta calle, en esa llanera, es para eso. Mira que se han perdido tantas cosas y pues han venido muchas personas y nosotros les decimos, mira, esto se usa así, de ver cómo el llanero se inventaba tantas vainas para vivir. Estamos entonces en la caballeriza, pero ¿qué otros espacios han generado? Cuénteme un poco qué hay aquí en la finca. Bueno, en la finca tenemos, como les decía, tenemos muchos animales porque los animales no solamente devagan por ahí, sino que ellos, donde se les dé afecto, donde se les dé esa comida. Si usted miraba ya el maíz, ese maíz se cultiva especialmente para alimentar a esos animales. Me llamó la atención la cocina. ¿Por qué es tan importante la cocina, el fogón, aquí en este lugar? Pues aquí en el llano nosotros somos muy dados a comer la carne asada, hacer los chicharrones y todo eso. Entonces, pues se quiso hacer de esa manera para que cuando una persona llegue, él pueda tener esa integración, que podamos participar. Por eso se hizo la cocina de esa manera, que todos puedan participar. Y si usted quiere comer un plátano asado, lo puede asar. Si quiere comer un, usted puede participar ahí. Entonces, por eso se hizo la cocina de esa manera. Y aunque este lugar, ustedes lo han diseñado y organizado para quizá prestar ese servicio de contactarse con la naturaleza, este inicialmente no era un negocio. Mi esposo es muy dado al dar, así como se le da a los animales. Él también, pues comparte con muchas personas de lo que se cultiva. Y pues hemos generado muchas amistades. Entonces, pues se ha llevado como un voz a voz. Y sí, mira que ha venido gente de muchos lados, porque él un amigo le dice al otro, y ha venido gente de Haití, de Estados Unidos, de Canadá. Pero lo que sí nos llena de mucha satisfacción es recibir gente. Y saber que se van satisfechos. Pues doña Gloria, creo que no había mejor escenario para sentarme aquí en su finca y hablar de este lugar tan bonito. Que quiero seguir recorriendo un poco, pero le agradezco por traerme aquí, dejarme conocerlo, y por mostrarme también lo que es desde la cultura llanera el municipio de Paz de Ariporo. Muchas gracias. Bueno, sí señor, bienvenido a Paz de Ariporo, bienvenido a Casanare, y esta tierra es tierra de bendición. La violencia marcó la juventud de don Aquilino, pero al mismo tiempo le dio la posibilidad de ser considerado como uno de los fundadores del nuevo Paz de Ariporo. Lino, estamos parados donde era la cárcel. Donde era la cárcel. La cárcel de Moreno. De Moreno. ¿Usted no nació en Paz de Ariporo? No, yo nací en Moreno. ¿Usted nació en Moreno? Sí. Moreno es el lugar donde nació el poblado antes de que se trasladara y se convirtiera en Paz de Ariporo. En Paz de Ariporo, claro. Esta era la cárcel. ¿Qué más había acá? Allí era la iglesia. ¿La iglesia? Sí. La iglesia. ¿Y por allá vivía una familia? Los Pastranas. Los Pastranas. ¿Por qué se fueron de acá? Por la guerra. En los años 50. ¿Qué pasó? ¿Usted vivía aquí? No, yo vivía... Como todo el pueblo. Ah, no, en el pueblo sí. Yo vivía arriba, en la mitad del pueblo. Ajá. ¿Y por qué se fueron? ¿Qué pasó? Por la guerra del 48. El Partido Liberal y Conservador. ¿La guerra se vivió aquí? ¿Cómo les tocó a ustedes? Coger el monte. Sí, coger el monte y esperar a ver hasta cuándo nos tenían para allá en el monte. Y yo, pues, tocó irme de acá y coger para abajo, para la Habana. Pues ya fui a dar donde Ramón Pérez. Pues ya lo fui a dar. Ajá. Y tuve hasta la chapa, Támara, todo eso tuve. ¿Usted? Huyéndole, porque la pesada estaba aquí en esta parte. Yo que era Támara y aquí Moreno. Ajá. ¿Ustedes querían ir de aquí a donde fundaron el pueblo o por qué decidieron fundar el otro pueblo ahí? Ahí cogimos el monte. Sí. Y ya después, cuando ya llegaron allí los, claro que aquí esto estuvo muy malo, porque hubo guerra hasta para allá en Trinidad y todo eso. Y ya lo que dijeron que estaba allá apaciguándose, entonces ahí sí nos fuimos viniendo, pero no todos al punto, sino graneados, 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 íbamos saliendo. Y ya los tenientes ya recibían a unos, ya no con madrazos ni con esas ni con las buenas. Y ahí entonces fundaron el pueblo nuevo. Sí, pero nosotros vinimos a dar a la cepa, a la pata del cerro, allá en Pallaripuerno. Sí. Ahí lo que es monte. Ahí vinimos a dar. A ustedes les tocó crear un pueblo a las malas, por así decirlo. Sí. Pero ¿se siente orgulloso de ser uno de los fundadores de un pueblo? No, sí, claro. ¿Por qué no? Pues tan orgulloso como estoy yo de conocerlo, don Aquilino. Gracias por traerme al que fue su pueblo, a Moreno. Sí, claro. Muchas gracias. No, de nada. Mi nombre es William, estoy en el colegio Juan José Rondón. El colegio Juan José Rondón es un hombre alto que le gustaba silbar. Entonces él un día llegó a su casa de su madre y su madre le dio un plato de comida del cual él no comió y lo botó al piso. Al ver esto, su papá se puso muy enojado y cogió el flower y se fue a cazar en la sábana un venado. Y esta historia también tiene segunda parte. Edgar no solamente fue alcalde del municipio, fue también uno de los pasariporeños que dio los cambios del pueblo que conoce a la perfección. Don Edgar, Paz de Ariporo, ¿de dónde salió, por así decirlo? Porque tengo entendido que este no era ni el sitio ni el nombre original del pueblo. Sí, Paz de Ariporo fue fundada el 12 de octubre de 1953 debido al que el anterior municipio que se llamaba Moreno Viejo fue destruido en esta violencia fratricida del 53. Pero anteriormente en otro sitio estaba La Fragua, que era el antiguo, por decirlo de alguna manera, Paz de Ariporo. Entonces este municipio ha sido destruido en dos oportunidades por causa de la guerra. Y unos tenientes, en este momento no tengo el nombre, ellos fundaron este municipio con unas grandes familias prestantes, de las cuales quedan algunos todavía. Y llegaron a un acuerdo de ponerlo Paz de Ariporo en referencia a la paz que se firmó en 1953 con el general Rojas Pinilla y Ariporo porque está vecino al río Ariporo. Al río. Entonces por eso se le puso Paz de Ariporo. Pero ya hoy en día, después de más de 60 años, ¿ese Paz de Ariporo cómo es? Usted que lo conoce muy bien, ¿cómo lo podemos describir? Bueno, Paz de Ariporo es un municipio pujante, de mucha fuerza. Por aquí ha pasado, ha tenido unas épocas, por decirlo, negras, como la época de la droga, la época de la guerrilla, que fue muy duro y los paramilitares muy duros. Tanto así que nuestro municipio estaba dividido en dos partes, de la décima para abajo estaban los paramilitares, de la décima para arriba estaba la guerrilla. Aún así, el comercio, como usted lo puede ver, hoy es fuerte. La ganadería fue siempre su eje económico, la agricultura. Hoy somos en arroz, pues no es que se sienta uno muy orgulloso porque hay unos problemas medioambientales con el arroz, pero somos el primer municipio productor de arroz de Colombia. De Colombia. ¿Por qué Paz de Ariporo, en este momento, por ejemplo, coyuntural del país, podría ser ejemplo de lo que se puede hacer cuando se le apuesta a la paz? Mire, particularmente porque la mayoría de gente no se metió a participar ni de aquí ni de allá. Nosotros teníamos que a las cinco de la tarde estar acostados, a esa hora nos acostábamos, pero no participábamos. Mucha gente prefirió trabajar, otros prefirieron irse. Yo fui invitado a irme de Colombia. En esa época mucha gente, Raizal, se fue de Colombia para Bolivia, para Costa Rica, en general para Centroamérica o países vecinos. Yo no lo hice, era docente de este municipio, me quedé trabajando, soñando de que algún día las cosas mejoraban. Entonces, sí, mejoró. La gran mayoría de gente no se metió en ese proceso de guerra. Paz de Ariporo, entonces, ¿para dónde va? ¿Hacia dónde cree usted que se proyecta este municipio? Mire, este municipio se proyecta muy bien hacia la agricultura. Nosotros seguimos trabajando y seguimos pensando que nuestro futuro está en la agricultura. Es un municipio muy grande, de 13.800 kilómetros cuadrados. Creo que es el cuarto o quinto municipio en extensión del país. Y tenemos unas tierras muy diversas en nuestro municipio. Tenemos la zona alta, la zona media y la zona baja. En la zona baja hay tres sectores. Entonces, aquí el fuerte es la ganadería. Ahora, como le dije, es la agricultura, el arroz principalmente. Pero tenemos otra cantidad de productos de pan coger, que es de los que vive la mayoría de gente aquí alrededor de nuestro municipio. Pues, don Edgar, es un placer venir a conocer Paz de Ariporo de la mano de alguien que lo conoce muy bien, pero que ha entregado además parte de su vida al municipio como tal. Porque sé que usted lo ha hecho desde los distintos cargos y posiciones que ha tenido. Así que es un placer de verdad y muchas gracias por recibirnos aquí en su Paz de Ariporo. No, gracias a ustedes y gracias a esta oportunidad que el Canal 3 esté aquí y venga a contar algo de lo que es el municipio de Paz de Ariporo. Y sé que se van a encontrar con muchas cosas bonitas acá. Los nombres de José Leal y Maraca Ariporeña son inseparables. La pasión de José lo convirtió en el mejor fabricante de uno de los grandes símbolos llaneros. Me dijeron, José, que Paz de Ariporo tiene una historia representada de alguna forma en su trabajo. La Maraca Ariporeña. ¿Lo dije bien? ¿Se llama así? Sí, César. La Maraca Ariporeña. Cuando hablamos de la maraca como tal es un instrumento de percusión que hace parte de nuestra cultura llanera, ¿no? Es el instrumento más pequeño, pero no es el instrumento menos importante. Es el instrumento que marca el tiempo por medio del golpe, por eso se llama percusión. Pero empecemos a hablar también del instrumento como tal, porque ya estos, digamos que están hechos de varios materiales, pero inicialmente se hacían únicamente de lo que había en la naturaleza. Si hablamos de nuestros ancestros, de la gente que ha hecho música toda la vida, ellos usaban mucho este material que se llama totumbo. Totumbo. Y la carga lo que lleva adentro es una semilla denominada capacho. Es decir, cuando uno habla de los populares capachos, se está hablando de esta semilla. De la semilla. No, no, no. De la semilla que musicalmente se llama carga. Una semilla, pues uno la siembra, la cultiva. En el caso mío yo la tengo cultivada porque pues trabajo mucho con ella. La maraca hoy en día, José, ¿qué es para usted? La maraca para mí hoy en día es algo que me identifica. Cuando se habla de maraca se habla de José Leal. ¿Por qué? Por el amor, por lo que hemos hecho por ella, por lo que pensamos seguir haciendo por ella, tratando de que el adulto la toque, tratando de que el joven también la toque, y tratando de que el niño la toque. Llegamos a la niñez por medio de este instrumento. Para los papás puede ser un juguete. Para mí es sembrar cultura en la niñez. Sembrar cultura. Conocerlo a usted es también tener la posibilidad de conocer a alguien que toca o interpreta muy bien las maracas. Y si usted me lo permite, ¿le pido que me dé una clase? Sí, claro. Si hablamos de la maraca, ella trabaja en tres tiempos. El cuatro hace como, un, dos, tapa. Esa tapa viene siendo en la maraca el golpe número tres. Entonces haríamos algo así como, un, dos, sube mudo y baja el golpe tres. Sería como, un, dos, tapa, un, dos, tapa, un, dos, tapa, un, dos, tapa. Cuando usted aprende a hacer eso, ya toca maracas. Ya toca maracas. Entonces ya casi que lo puedo hacer. Ya casi, claro. Ya si es un joropo, hace lo mismo, pero más rápido. Simplemente sería... Es seguir la secuencia. Creo que por eso me dijeron que tenía que venir a conocerlo a usted. No tanto para que me enseñe, sino para saber lo que significa. Y lo que también usted como artesano y quien ha hecho esto, le ha entregado a la cultura. Voy a dejar es que usted, que es el que sabe, se encargue de esto. Y de verdad, es un gusto que Paz de Ariporo nos siga mostrando desde personajes como usted, la cultura llanera. Le agradezco recibirme en su casa-taller. Ok. Bienvenidos a Paz de Ariporo. A Creaciones Joles, la maraca aliporeña siempre estamos dispuestos a mostrar lo que hacemos en nuestro llano. A Creaciones Joles, la maraca aliporeña siempre estamos dispuestos a mostrar lo que hacemos en nuestro llano. Pues se encontró por el camino a su padre y al verlo sin nada, pues le dio una cachetada y lo botó al piso y cogió el rifle y le hizo unos disparos, el cual lo mató. Cogió el cuchillo con el que el papá cazaba y le quitó sus asaduras. Al llegar a la casa, su madre le preguntó que de dónde había sacado las asaduras. Su mamá, muy triste y enojada a la vez, fue y le dijo a su abuelo. Y el abuelo mandó a amarrar a este muchacho y que le dieran chamizo. Y el silbón persigue a los hombres mujeriegos que cabalgan a altas horas de la noche por los caminos borrachos y a los hombres que maltratan a sus esposas. Aquí, en Paz de Ariporo, Casanare, también somos historias. No hay mejor lugar para terminar nuestro recorrido por Paz de Ariporo que estas, las ruinas de las que en su momento fueron el municipio de Moreno, el que posteriormente le daría vida al que incluso fue la capital del Casanare. Porque a orillas del río Ariporo, donde se respira la paz, también somos región. Paz de Ariporo Por donde se mira mejor. Bueno, porque ya tenemos como una agenda, entonces... La vez no podía bañar. Baile, baile. ¿Lista Angie? Sí, estoy lista. Bien. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.